Lewis Hamilton derrama cariño por donde ande por sus Bulldogs y reveló que uno de ellos es modelo y gana la módica cantidad de 700 euros al día. Me dijeron que necesitaban un Bulldog para anunciar un producto. Ahora está inscrito en una agencia de modelos y tiene castings donde se enfrenta a 10 o 15 Bulldogs. Cobra 700 dólares por día, suena ridículo, pero recibe su premio y le encanta. Indicó el pentacampeón de la Fórmula 1. Roscoe es al que se refiere el inglés, pero también tiene a Coco. Ambas mascotas acompañan a Hamilton a las carreras e, incluso, tienen su acreditación de la FIA para andar en los pits. El originario de este venaje, Inglaterra, ha conseguido 134 podios en la Fórmula 1 y ha obtenido 3.018 puntos.